Un saludo para la gente de Linares y para toda la gente del Maule invitados a la fiesta de la independencia, más que nada. Sí, por supuesto, toda la gente de la región del Maule, acá de la zona, los invitamos a esta gran fiesta, tenemos artistas de primerísimo nivel y también aprovechar de ayudar a nuestros compatriotas, a los chilenos que lo han pasado tan mal en esta región, en la región de O'Higgins y también en la región del Bío Bío. Juntémonos todos y veamos la fiesta con mucha energía, a puro gozar, ¿ok? Vamos, y a ayudar. Margarita, ¿qué sintió cuando Cristian Sánchez le dio el beso? Bueno, yo venía con esa intención, para ser clara. Y le gusta besar, es besador. Entonces yo le recordé el día de lo enamorado, entonces empezamos a practicar. Es verdad que le quiere hacer luchar el piso a María Luisa Codoyo, ¿no? No, a la Boluco, a la Diana. ¿Y usted que no tenga a Diana Boluco? Soy muy simpática, cariñosa, en fin, todo bien con Cristian Sánchez, así que mañana vamos a llegar a la esplanada del Río Claro para abrazarlo. Se las trae. Primer festival que le toca comandar. ¿Nervioso, tranquilo, ansioso? ¿Cuáles son las sensaciones? Bueno, tengo una ansiedad, pero más que por el show, es por el gran desafío que nos propusimos con cuatro alcaldes de comunas afectadas, porque tuvimos lamentablemente los incendios en nuestra zona y también en otras zonas del país. Y hoy día, de manera coordinada con los alcaldes, con Telección Nacional, con Banco de Cisjurroja, estamos yendo en ayuda de 100 familias afectadas para la construcción con 100 viviendas, por eso queremos que todos los vecinos de la comuna de Talca, de la región del Mau, del país entero, se suman a esta gran cruzada solidaria, porque yo creo que es un gran objetivo y con un pequeño aporte podemos ir en ayuda con el patriota que lo están pasando muy mal. Alcalde, ¿cuál es su artista favorito que viene para el Festival de la Independencia? Tengo cariño especial por algunos, pero el que más me gusta y lo pedí de manera especial son el grupo Los Tres, así que ahí los invito también a todos los amigos de Linares para que participen de los cuatro días de la fiesta de la Independencia de manera muy especial con el cierre, porque tenemos a Los Tres y Lucibel, dos grupos chilenos de una gran trayectoria. Menos mal, porque pensamos que era La Pola. La Pola, no, 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 no. ¡Solo! Una gran artista, bienvenida también a la comuna de Talca, es una comuna sin discriminación, abierta, open mind, así que tampoco me complica eso. Me contaron que tiene un mensaje especial para un colega Linares, ¿es verdad o no? Bueno, primero decirle a mi gran amigo Mario Mesa que apoye a Vía Linares, hace una gran labor, así que no sea marrete, a un galeluja, o si no, el próximo año está en la Semana de Independencia y lo tenemos en Talca. Ahora tú tienes que ser mi guía. Acá va a terminar la conferencia de prensa en el Hotel Casino de Talca, junto a mi amigo personal, Cristian Sánchez. Acabo de tener una buena entrevista, los dejamos invitados a todas las generidades a seguir la fiesta de la Independencia, ¡solo por Vive Linares!